Cuando llegamos a Zapasa en septiembre del año pasado, hicimos un diagnóstico de todas las áreas de oportunidad que tenía el organismo y una de ellas era precisamente la posibilidad de adquirir una nueva maquinaria. Una retroexcavadora como esta se utiliza casi todos los días en nuestro organismo para reparación de fugas, para el cambio de colectores en las calles principales y la que teníamos nosotros es una máquina ya muy viejita que nos estaba generando constantemente problemas y estaba siempre en el taller, así que buscamos la forma de inmediatamente encargar una máquina 2021. Se tardó algunas semanas en que nos la hicieran llegar, pero lo importante es que ya la tenemos con nosotros. Esta maquinaria, además del cucharón de 24 pulgadas que nos va a permitir hacer las excavaciones, tiene también un rotomartillo, el cual nos permite llegar a la zona donde está el concreto y previo a haber cortado, avanzar de manera más ágil para poder levantar el concreto y poder generar las reparaciones. Entonces, pues es algo que ponemos al servicio de la ciudadanía y que gracias a sus aportaciones, pues hoy día podemos entregar a Zapotlán. Sí, mira, hay muchas calles que tienen tema de colapso en sus colectores, en sus drenajes centrales. Entonces, hemos ido avanzando poco a poco, recordarles que actualmente estamos interviniendo 17 calles, que tienen que ver con lo que se hizo en Vallarta, Matamoros, lo que se está haciendo en la calle Parcela, Cosecha, etc. Son 17 calles, además de la reparación que se hizo aquí en Gordoa, Chávez Madrueño, en donde tuvimos que rentar una maquinaria precisamente para utilizar el rotomartillo. Entonces, esto precisamente viene a abonar en ese sentido y vienen otro montón de calles más que estamos detectando y que con esta maquinaria podremos agilizar estos trabajos. Entonces, pues invitar a la ciudadanía que siga haciendo sus aportaciones y que sepan que van a tener un buen uso y que como siempre yo me he manejado, tratando de ser honesto, tratando de cumplir con mi responsabilidad, es simplemente administrar este dinero que es de la ciudad para regresárselos en este tipo de obras y de maquinaria.